Queremos presentar en este escenario, nada más ni nada menos, que directamente desde Haití, un amigo que se llama Ralph, Jan, Batiste y su banda, fuerte el aplauso. Gracias por ver el video. ¿Cómo están amigos esta tarde? ¿Cómo está el Blocódromo? ¿Cómo está el Paraíso? Eso es, oye, lo escuchamos fuerte y claro desde acá. Y como la música no tiene fronteras, por eso estamos en esta carpa esta tarde. La carpa de los migrantes, donde la música confluye, donde el amor confluye, donde todos los sonidos se juntan también. Estamos muy contentos de estar acompañando esta tarde a nuestro queridísimo amigo, que viene desde Haití. Sí, viene desde Haití. Nuestro querido, Ralph, Jan, Batiste. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Fuente de ruido. ¿Dónde está Balbo? Quiero escuchar, quiero escuchar. ¡Gracias! 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 El sabor, el carribeo, el sabor, el carribeo, nos emuno, adeo, nos emuno, adeo, 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 adeo. No se emuno, adeo, nos emuno, adeo, nos emuno, adeo. Adeo, adeo, adeo. Adeo, adeo. Adeo, adeo, adeo. 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 Adeo, adeo, adeo. Adeo, adeo. Adeo, adeo. ¡Suscríbete! 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 No importa el idioma que tú hables, lo importante aquí es respetarse En cualquier lugar del mundo que tú andes, uno es yo y un paso, tú adapté No importa el idioma que tú hables, lo importante aquí es respetarse En cualquier lugar del mundo que tú andes, uno es yo y un paso, tú adapté Échale pa' delante, nunca pa' atrás, desde temprano yo no salgo a buscar Aquí no hay frontera, así que vente baja Échale pa' delante, nunca pa' atrás, desde temprano yo no salgo a buscar Aquí no hay frontera, así que vente baja Échale, 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 échale Pá delante, échale, 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 échale Nunca pa' atrás, nunca pa' atrás ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! ¡Echale, échale, 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 nunca batrá ¡Nunca batrá! ¿Cómo están mi gente? Quiero dar muchas gracias a los músicos que me acompañan Son músicos chilenos de Valparaíso que me apoyan en cada tocata Un aplauso para ellos ¡Nunca batrá! ¡Nunca batrá! Ella baila al compás De la música sensual Y se mueve libremente Ella baila al compás De la música sensual Y se mueve libremente Dime si no estabas esperando esta noche Has trabajado tú y aún es tu momento No importa si estuviste triste Si algo ha salido mal Bailando somos todos Así que suéltete y verás No importa sí ¡Sigue moviéndote así! ¡Haga lo que quiera que haga! ¡ FREE, FREE! ¡ FREE! ¡freel! Lo que a ti te haga feliz ¡Hace a love to you and me! ¡Just you and me Wifeh Smith-Wifeh 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 Hey ¡Oh no! Ella baila al compás de la música sensual Y se mueve libremente Ella baila al compás de la música sensual Y se mueve libremente Ahora múlpete y báilale Que el ritmo nos llevamos en la piel Ponle su suerte a ti y lúcete No importa lo que diga la gente No importa lo que diga la gente No importa lo que haga la gente Si tu quieres seguir toda la noche El Exacto Ella baila al compás de la música sensual Y se mueve libremente Ella baila al compás de la música sensual Y se mueve libremente Ella baila, ella baila, ella goza Ella baila, ella se mueve así, se mueve así en el episodio Ella baila, ella goza, ella baila, ella goza Ella baila, ella baila, ella goza Como baila por mora y sol Ella baila Ella baila Ella baila Más fuerte, Balbo Oye, un saludo especial a Gibran Cabro Chico MC El rapero más pequeño de Valparaíso ¿Querís venir? ¿Querís bailar? Acá Esa canción Se llama Esperanza Esperanza para Chile Para Haití ¿Por qué tanta violencia? ¿Quién creía más problemas? ¿No se preocupan por los demás? ¿Por qué la injusticia, el abuso y malas ideas? ¿En el boca fue la unidad? Somos una única clase de personas con las visuales, aspiraciones y esperanzas Es la esperanza que nos da sonrisa día cada día Oh no, oh no, abre tu corazón para que mañana sea diferente y mañana será mejor ¿Por qué discriminaciones? Separación de grupos sociales Hostilidad contra inocentes, desarrollar más corrupciones Alegren, encenden la esperanza, sorprenden y tengan mucha paciencia Oren a Dios y perseverancia, liberarnos todos en la armonía Somos una única clase de personas con las mismas aspiraciones y esperanzas Es la esperanza que nos da sonrisa día cada día Oh no, oh no, abre tu corazón para que mañana sea diferente y mañana será mejor Yeah you, yeah you, yeah you, yeah you Dedico esta música a toda la gente, afectado y enfermo moralmente A todos los niños sin loco pelado Que están vividos y en seguro del futuro A todos los países víctimas de la guerra A todos los jóvenes víctimas de la droga A todas las personas víctimas de violación Quiero decir que hoy día no es mañana ¿Cómo está Balbo? Es la esperanza que nos da sonrisa Día cada día Oh no, oh no Abre tu corazón para que mañana Sea diferente Y mañana será mejor Yejú 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 ¡Gracias! Hoy estamos muy contentos de compartir escenario con nuestro gran amigo Ralph Jean Batiste Un músico que tuve el privilegio de conocer por la Escuela de Rock Migrantes Que son una invitación de la Escuela de Rock a todos los migrantes a participar Y a producir música y a compartir con nosotros Así que para mí encantado trabajar con él, un gran amigo, una gran persona Gracias por estar en Chile Ralph Te queremos Bienvenidos todos los inmigrantes Bienvenidos todos los haitianos, todos los colombianos, los venezolanos Que necesitan Necesitan una buena, un buen país, una buena comunidad Un saludo para Ciena Music Ahora viene Aguante Aguante mi gente Let's go Aguante 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 Chile Aguante Aguante Haití Aguante Colombia Aguante Latinoamérica Aguante Chile Aguante 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 A las seis de la mañana, me despierto Me tomo un café, rico y animoso Recuerdos de mi tierra, el vento cálido El baile típico, con un ritmo sabroso Tuve que dejarlo todo para irme lejos A Chile Comenzar de cero en un largo camino Allá voy No durante No ha sido fácil No, no No, no No, no No, no Llorando y reír La fecha tengo que vivir Así que aguante, vive sin límites Dibujales de mundana sonrisa Porque el amor te hace fuerte Así que aguante, vivir gozando No dejes que lo malo te estrese No te está mal, la mano arriba ¡Arriba! ¡Arriba mi gente! ¡Arriba! 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 Na, 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 uuuh Ver tu zau con el puré y si revo Na, 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 uuuh Quitzela muy gran plaza en tu caru A mi pueblo, quiero que luche Con fuerza, tayo mapuche Al inmigrante, que aguante Sea ilegal o cesante Si no encuentras salida, siga pa' arriba Mantén la fe Baila con alegría y vive la vida sin límites Así que aguante Vive sin límites Volante Y aprecia la belleza de la vida Porque el amor te hace fuerte ¡Arriba! Así que aguante Vivir gozando Por la botella No dejes que lo malo te estrese No hay problema que sea tan grande ¿Dónde está Falvo? ¡Arriba! Arriba 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 Falvo Arriba Chile Arriba Haiti Arriba ¡Arriba! ¡Ahí viene! ¡El llama! ¡El llama! ¡El llama! ¡El llama! ¡En la guitarra! ¡Charlitz X! ¡Un fuerte ruido! ¡En la batería! ¡Helen! ¡Helen! ¡En el bajo! ¡Tenemos a Martín León! ¡El Martín! ¡A bote! ¡A bote! ¡A bote! ¡Un fuerte ruido! ¡Y aquí tenemos Sebastiana! ¡Dale el sonido! ¡Un fuerte ruido mi gente! ¡Un fuerte ruido! ¡Y aquí tenemos la Katy! ¡El Lobos! ¡Así que aguante! ¡Vive sin límites! ¡Hola, aguante! Dibújale este montón a sonrisa Porque el amor te hace fuerte Así que aguante Vivir gozando Por la guate No dejes que lo malo te estrese De más que sea tu grande Vamos, vamos con fuerza ¡Arriba! 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 ¡Fuerte el ruido! ¡Arriba! 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 ¡Ey! ¡Aguante! Muchas gracias mi gente Chao, gracias Muchas gracias Chile Muchas gracias Valpo Así me despido Nos vemos Sofía 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 Grande Sofía un Nofía Como